Muy buenas frikis, recientemente publiqué el unboxing de la Canon EOS M50. Si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí. Pues bien, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente que usa estas cámaras para hacer videoblogs o grabar lo que sea, suelen aprovechar la zapata, esta zapata que tienen las cámaras, para usar un micro externo. Un micro externo que las cámaras que tengan la capacidad de entrada de micrófono, como es el caso, pues acoplan aquí el micrófono y lo conectan a la entrada del micro. Esto supuestamente es porque la calidad de esos micros es muy superior a la que viene integrada en las cámaras. Y uno de los micros que tiene más fama en relación calidad-precio es este, el Rode VideoMicro. Así que vamos a hacer el unboxing y vamos a hacer unas cuantas pruebas a ver si la diferencia está notable. Bien, durante el unboxing, el vídeo que estáis viendo es de mi webcam, una Logitech C920. Y el audio es de Blue Yeti, que está colocado en un brazo, justo ahí. Bueno, pues vamos al lío a ver qué es lo que nos trae. Según pone aquí en este lateral, pone que tiene dos años de garantía, que no necesita batería, que el tamaño es muy compacto y que tiene un sistema de suspensión, para evitar ruidos molestos, imposibles vibraciones, etc. A ver, lo sacamos de la caja. Esto no estaba seguro de si lo traería. El gato muerto. Ahora veréis de lo que os hablo. Madre mía. Esto es lo que yo os decía del gato muerto. El micro ya viene metido dentro del gato muerto. El gato muerto es para evitar el sonido este tan molesto de cuando hace viento. Esto de cuando sopla el aire en el micrófono. Esto lo atenúa y lo evita. Obviamente está pensado para grabar en exteriores. Como en mi caso, la verdad, no creo que grabe mucho en exteriores. Y si grabo, no creo que sea imprescindible el audio. En principio, prescindiré de él. Sobre todo, entre otras cosas, porque es demasiado voluminoso. Yo creo que estaría mejor que trajera una espumilla más pequeñita, típica de los micrófonos habituales. Como veis, lleva ya un orificio para meter el micro. Y el micro en sí es esta cosita. Esto es realmente el micro. Tiene una toma jack aquí. Lo siguiente que nos encontramos en la caja es el sistema de acople y suspensión, que es este. El micro iría tal y así. Entonces, supuestamente, con el movimiento no impactaría con nada. Y supuestamente esto no crearía ningún sonido molesto. Luego veremos a ver si es así realmente. Nos viene con un cable rojo, con las conexiones en negro. Y dos conexiones macho TRS. Un sistema de muelle para poder alargarlo. Y esto iría tal que así. Y la otra conexión a la toma de la cámara. Viene con una bolsita también para la humedad. Eso está bien. Y una guía de inicio rápido, en varios idiomas, que tampoco tiene mucha ciencia. Es conectar donde entre y ya está. Del gato muerto voy a prescindir porque voy a grabar todo en interior. Todas las pruebas van a ser en interior. O sea que... Bueno. La cámara viene con una tapita aquí para la zapata. Así que la retiramos. Y enganchamos el micro. Atornillamos para que quede fijo. Y la toma del micro está en este lateral, en esta tapa. Así que la abrimos y la enganchamos. Ya estaría conectado el micro. Listo para funcionar. Como veis, un micro súper compacto. No es nada exagerado. Supuestamente es direccional. Captaría el audio, sobre todo, de la dirección en la que apunta. Que es lo ideal. Vamos a pasar ahora a las pruebas. Grabaré a dos distancias distintas. Con el micro conectado y sin el micro conectado. Es decir, con el micro que trae integrado a la cámara y con el micro externo. El audio que escucharéis en las pruebas será sin editar. Tal cual en crudo, como sale. Eso debéis tenerlo en cuenta porque sabéis que con programas de edición de audio puede mejorarse a posteriori, en la postproducción. No me enrollo más y comenzamos. Bien, estoy grabando con la cámara. Y el audio que estáis escuchando es el audio del micro de la cámara. No el que acabo de desempaquetar. La cámara está aproximadamente a medio metro de mí. O sea que estiro el brazo. Prácticamente toco el objetivo. Estoy en gran angular. Para que os hagáis una idea de la distancia a la que está. No sé qué tal calidad de audio da porque ya os digo que la cámara ni la he probado. Así que pamplona, la lluvia en Sevilla, es una maravilla. Bueno, estamos ahora grabando con el micrófono que acabo de desempaquetar. El Rode VideoMicro. La cámara está a la misma distancia. Y todo lo demás sigue igual. Lo único que he hecho es conectar el cable. Pamplona, la lluvia en Sevilla, es una maravilla. Bueno, la cámara está ahora más o menos a una distancia de dos metros. Y ya no estoy en gran angular. Estoy en casi el zoom a tope. De lo que permite el objetivo. El audio que estáis escuchando es el del micrófono integrado de la cámara. Y pamplona, la lluvia en Sevilla, es una maravilla. Bien, acabo de conectar el Rode, el Rode VideoMicro. Y todo sigue igual. La cámara a dos metros. Y pamplona, la lluvia en Sevilla, es una maravilla. Bien, ahora estoy con la cámara en la mano, ¿de acuerdo? Vamos a probar a ver en movimiento, a ver qué tal se porta el estabilizador este del micrófono. A ver si realmente voy a moverla incluso así en plan Parkinson. A ver si se notan los golpes o no. Es un poco exagerado lo que estoy diciendo, la verdad. O sea que algo debería de oírse. Voy andando para que bote un poco el micro. Y pamplona y la lluvia en Sevilla. Es una maravilla. Bueno, estoy ahora grabando cámara en mano, pero con el gato muerto. ¿Por qué? Porque al moverme, genero viento. Y para que veáis cómo el gato muerto funciona. ¿Lo veis? Al moverme así, se genera viento. Para esto es el gato muerto. Para atenuar el sonido que hace el viento. ¿Lo veis? Seguramente no se escuche el sonido del viento, como en la anterior prueba. ¿Cuándo no es necesario el gato muerto? Pues cuando grabamos en interior. Es decir, donde no hay viento y con la cámara quieta. Si la cámara se va a mover o vamos a grabar en exterior, siempre le va a llegar algo de viento. Entonces, el gato muerto, siempre puesto en esas ocasiones. Bien, como habéis visto, realmente el micro se nota. Se nota y mucho. Sobre todo en el audio de fondo, lo discrimina mogollón. Esto es debido sobre todo porque el micrófono es direccional. Entonces capta sobre todo el audio que tiene de frente. No me extraña que use todo el mundo micrófonos de estos. Seguramente micrófonos de gamas superiores, de la marca Rode o cualquier otra, darán calidad también superior. Pero este es tan pequeñito que es súper, súper cómodo. No pesa nada. Vamos, para mí me parece todo un acierto. No creo que en mi caso compense más calidad por más tamaño, más peso. Para mí este me parece ideal, sobre todo para esta cámara. Como pega quizá le pondría que el cable me parece excesivamente largo. De hecho, seguramente me haré con un cable que sea justito. Sobre todo porque la cámara se le abre la pantalla así y me choca en el cable. Si tengo que girar la pantalla. Tengo que girarla antes y después acabar de moverla. Para ponerlo en modo selfie. Además de que, claro, me tapa aquí un poquito de pantalla, pero eso me parece lo de menos. Lo ideal, claro que sería que tuviera la conexión aquí arriba. Aquí no me molestaría a lo más mínimo. Pero es lo que hay. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias!